Por eso los monos son tan peligrosos. Si has visto suficientes videos en internet, probablemente sabes que los monos son animales muy inteligentes y suelen ser amigables, pero lo cierto es que también pueden llegar a ser extremadamente fuertes y aterradores. Para que te hagas una idea, un chimpancé adulto puede tener la fuerza de un hombre y medio, esto sumado a que son mucho más ágiles que nosotros. Deja claro que en una pelea contra uno de ellos estaríamos fritos, pero ¿de verdad son tan peligrosos? Bueno, sí y no. Los monos no suelen ser animales agresivos, mientras no los provoques, pero si te ven como una amenaza pueden sacar lo peor de ellos sin mostrar una pizca de piedad. Este fue el caso de Travis, un chimpancé de 14 años que había sido criado desde el bebé por su dueña Sandra, hasta que un día recibió la visita de su amiga Charla. Cuando Charla se atrevió a tomar uno de los juguetes de Travis, él se abalanzó sobre ella y la atacó. Pero no fue cualquier ataque, durante más de 10 minutos estuvo desgarrándole cada parte de la cara y solo pudo detenerlo la policía con varios disparos. Eso le cambió la vida por completa Charla, que llegó al punto de necesitar un trasplante de rostro para que su cara volviera a tener forma.